Nos vamos al plan de vacunación del gobierno de la ciudad. Habla Jorge Macri. Que además en esta estrategia de descentralización que también aplicamos y fue parte de la política que llevamos adelante a lo largo de la enfermedad del dengue y del avance del contagio de dengue, sostenemos esta lógica de descentralizar que nos ha dado tan buen resultado. Para eso, el objetivo es pedirles a ustedes que se anoten porque ha comenzado ya hace algunos días, pero queremos reforzar el plan de vacunación para enfrentar enfermedades que ya son comunes o habituales. Estamos vacunando contra el COVID. Ya llevamos 360.000, algo más de 360.000 dosis aplicadas este año, que es la dosis de refuerzo del COVID. Y estamos también en el plan de vacunación antigripal. Esa vacuna antigripal está disponible de manera gratuita para menores de 3 años, para embarazadas y para personas o con factores de riesgo, y esta es una definición que da el propio médico, o mayores de 65 años. De nuevo, quiero reiterar estos grupos porque es importante. Menores de 3 años, embarazadas, personas con factores de riesgo definidos por su médico, o mayores de 65 años. En todos esos casos, en nuestro sistema, estamos vacunando de manera gratuita. Dentro de lo posible, les pedimos que pidan turno. Son varios los mecanismos para pedir turno que tenemos. El BOTI, el 147, entrando a la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, barra gripe, ahí van a encontrar también la posibilidad de sacar su turno. Pero inclusive de 8 a 9 de la mañana, si son mayores y pasan por alguno de nuestros centros sin turno, pueden vacunarse. De hecho, hoy a la mañana estábamos acá compartiendo con una señora que se estaba vacunando y había venido de manera espontánea en esa franja horaria de 8 a 9 de la mañana. Pero si piden turno, nos ayudan para programarnos, para evitar que ustedes estén esperando, etc. Pero además queremos dar una muy buena noticia, a nuestro entender, porque la vacunación la entendemos como una política preventiva central y de responsabilidad y cuidado ciudadano, que por primera vez este invierno vamos a aplicar la vacuna, y lo voy a leer porque no es fácil, para ustedes es más fácil, para el virus sincicial, que es el generador de la bronquiolitis. Y todos sabemos que empieza esta época, empieza la problemática con las respiratorias en general y las bronquiolitis en particular. Así que es importante contarles que esta es la primera vez que comienza una campaña de vacunación nacional respecto de este virus, el virus sincicial respiratorio, que es la causa de la bronquiolitis, y que esta vacuna está destinada a embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida. Así que es parte de la ampliación del plan de vacunación que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, y también de la misma manera pueden acceder a los turnos a través de los mecanismos que tenemos. Quiero de nuevo agradecerles al sistema de salud, un sistema de salud sólido, fuerte, comprometido, que nos ha permitido transitar la enfermedad del dengue, que seguramente ya está en proceso de disminución sensible. Después Fernán dará muchos más detalles técnicos, tanto del plan de vacunación como cualquier otra duda que haya, y garantizarle a los porteños que a través de esos mecanismos de reserva de turno, etcétera, les vamos a poder seguir dando salud de manera gratuita, profesional, universal, pero también dándoles prioridad a ellos para que sean atendidos de la mejor manera posible. Así que agradeciendo al equipo por el transcurso de lo que fue una enfermedad de dengue que no fue habitual. Quiero también decirle a los vecinos que vamos a estar justamente hoy a la tarde, tenemos una reunión con Fernán, hemos comenzado el camino del análisis de lo que nos dejó este último brote de dengue para empezar a prepararnos para octubre, porque como decimos siempre, el dengue ha venido para quedarse, hay que aprender de cada uno de estos brotes que ocurren y prepararnos tanto desde el Estado como de ustedes en sus domicilios como privados, con un compromiso social, para enfrentar la llegada de esa nueva enfermedad lo mejor posible. Pero puntualmente voy a poner mucho énfasis en esto, queremos que se vacunen, tenemos vacunas disponibles, cada vez que llegan a un centro de vacunación, además recién lo veíamos, está la historia clínica de vacunación de cada vecino, con lo cual se viene a vacunar por la gripe o por un refuerzo de COVID y si tienen alguna vacuna faltante, también el sistema les va a avisar porque esta es parte de nuestra política de salud. Muchísimas gracias y los dejo ahora con el doctor Fernán Quirós. Bueno, buenos días a todos. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces respecto de la campaña de vacunación, bueno, las distintas maneras digitales para tener turno y demás para ordenar un poco toda esta cuestión. Ay, Ventur, me vas a regalar...